Ya tenemos el primer cesado del torneo. Grave lesión del chiquete Orozco, caras interesantes en la Liga de Expansión que arranca esta semana. De eso y más, les platico. Ya cayó el primero. Después de cuatro jornadas, el torneo de Liga MX ya tiene un despedido. Sin embargo, en este caso no se trata de un entrenador, sino de un directivo. Y es que, por los malos resultados después de cuatro jornadas, la directiva de Bravos de Juárez le ha dado las gracias a su director deportivo, Humberto Valdés. Sí, Beto Valdés, que trabajó mucho tiempo como comentarista, que se había integrado apenas el año pasado como director deportivo a Bravos de Juárez. La directiva le dio las gracias porque ha contratado en su lugar al español Frank Sánchez. Frank Sánchez es el que le estaba operando a Andrés Fassi y Alejandra de la Vega la posible compra del español de Barcelona en España. Como el español ascendió, ya no se hizo la venta y entonces a este Frank Sánchez lo van a colocar como director deportivo de Bravos de Juárez. ¿Dónde se desata lo de Beto Valdés? Con las críticas públicas que hizo Barbieri, el técnico de Juárez, después de perder contra Pumas la semana pasada. Donde él declaró que pedía, pedía, le prometían y no llegaba nada. Muy parecido a lo que dijo Diego Mejía el torneo pasado, ¿no? Que pedía volantes y le traían defensas, que pedía volantes y le traían delanteros. Y ahora, ante una crítica pública por parte del técnico brasileño, la directiva de Bravos le da las gracias a Beto Valdés. No es más el director del equipo juarense y en su lugar llega el español Fran Sánchez, un hombre de la confianza de Andrés Fassi. Tan es así que este hombre es el que estaba operando la posible compra para Andrés Fassi y para Alejandra de la Vega del español de Barcelona. Tiene experiencia en el fútbol español en esta función y ahora se integra a Bravos. Y él, Fran Sánchez, junto con Fassi, son los que tendrán que definir si le dan luz verde a la posibilidad de Rodolfo Pizarro y a la posibilidad del Titán Salcedo. Que hoy día están en el escritorio del equipo juarense. Más avanzada la de Pizarro que la del Titán, pero ninguna de las dos está aterrizada. Habrá que ver cómo termina, pero ya cayó el primero y no fue un técnico. Si no, el día de hoy fue un directivo y le toca a Beto Valdés causar baja en el equipo fronterizo. Grave lesión la de Jesús Orozco Chiquete, zaguero central de Guadalajara, que salió con un problema muscular el sábado pasado en el partido ante Mazatlán. Se pensaba, por la sintomatología, que podría ser un desgarro y que con el tiempo normal que lleva cualquier desgarro, tres semanas, el zaguero central estaría listo. Sin embargo, no fue así. En el examen que se le practica al zaguero central de Guadalajara, encuentran que el desgarro es profundo. ¿Y qué? Se va a llevar siete u ocho semanas de recuperación. Grave. O sea, siete u ocho semanas, dos meses fuera de circulación para Jesús Orozco. Uno dentro de su ignorancia pregunta a los especialistas, ¿por qué? Si en la mayoría de los desgarros siempre hablamos de un plazo de tres semanas, cuatro semanas máximo, ¿por qué? Aquí se habla de ocho semanas y nos decían, más que nada, por la profundidad. No tanto por el tamaño que pueda tener el desgarro, sino la profundidad con la que se rompieron las fibras. Y eso necesita un tiempo de recuperación. Y para una perfecta cicatrización se requerirá de entre siete y ocho semanas. Habrá que ver cuántos partidos se pierde Jesús Orozco Chiquete. Lo que sí parece un hecho es que se va a perder el debut de Javier Aguirre con selección mexicana. Ojo que este muchacho está en el radar, que está considerado, sin embargo, con un problema de lesión muscular. Seguramente se pierde la fecha FIFA de septiembre cuando se presente el nuevo cuerpo técnico de la selección nacional. Sin embargo, por ahora lo más importante para el muchacho es respetar los tiempos de la lesión y llevar un proceso con mucha calma. Arranca la Liga de Expansión esta semana. Una liga rara, sin ascenso ni descenso, pero bueno, es lo que hay. Platicamos un poquito de las caras nuevas que hay que seguir en este torneo de Liga de Expansión. Caras nuevas en Liga de Expansión. Ojo. Atlético La Paz tiene a Elías Hernández. Sí, a Elías Hernández, el padrullero. Tigres, Morelia, León. Elías va a ser uno de los atractivos de la Liga de Expansión jugando para el equipo de Atlético La Paz. Un cuadro que poco a poco, torneo tras torneo, ha tratado de ir incrementando futbolistas de calidad para poder competir con los de arriba. Y ahora han determinado llevar al patrullero Elías Hernández como el gran atractivo del equipo paseño, tratando de mejorar la calidad y de tener una imagen de taquilla. Evidentemente, a esto corresponde que Elías Hernández vaya a jugar con Atlético La Paz. El Celaya. El Celaya lleva al gallito José Juan Vásquez, que ya jugaba en Liga de Expansión con el Cancún, pero ahora regresa al equipo de la tierra, ¿no? Al equipo de la añoranza. Y el gallito es uno de los grandes atractivos que va a tener el equipo de Celaya para el próximo torneo. Otros nombres interesantes. Atlante lleva a Fernando Navarro. Pero regresa Fernando Navarro al Atlante. Después de su paso por Tires, Toluca, Puebla, no entró en planes con Puebla-Navarro y ahora va a ser futbolista de los potros de hierro del Atlante para el torneo que arranca este viernes. También los potros de hierro del Atlante llevan a Vladimir Moragrega. Este muchacho que tiene un mundo de condiciones centro-delantero, pero que algo le ha faltado, algo le ha faltado para poder consolidar su carrera. Ahora regresa a los potros de hierro del Atlante y tendrá una buena oportunidad de poderse consolidar para dar el brinco. Cancún lleva al Lobo Iniestra. ¿Se acuerdan de este muchacho que arrancó en Pumas y que prometía grandes cosas? Después fue a Bravos, después fue a San Luis, se estancó su carrera y ahora va a jugar con el equipo de Cancún en la Liga de Expansión. El Lobo Iniestra, volante de contención. También Cancún lleva a Zahid Muñoz, este muchacho de Chivas que han dado prestado en varios equipos, pero que no han logrado dar ese estirón o ese brinco de calidad. Otro futbolista con pasado en primera división, Christopher Trejo. Christopher Brian Trejo de los rojinegros del Atlas, que cobró penal en la final contra León. Cuando Atlas se coronó, parecía que ese momento iba a consolidar la carrera del muchacho. Sin embargo, no la aprovechó y ahora Christopher Trejo va a jugar para el equipo michoacano que va a ser dirigido por Marito García. Otro futbolista también con paso en primera división que va a jugar con Morelia es Jaciel Martínez. Jaciel Martínez también va a jugar con Morelia. Este Jaciel arrancó en Monterrey, después jugó para los rojinegros del Atlas, regresó a Monterrey, no alcanzó a consolidarse y ahora va a tener una oportunidad en la Liga de Expansión jugando para el equipo de Morelia bajo la dirección técnica de Mario García. Y los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara van a incorporar a Alberto Osejo, este centro delantero de Santos que anduvo por Atlas y que no ha podido, Beto Osejo, consolidarse en primera división. Va a jugar con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, lo mismo que Alejandro Organista, el volante de Chivas que ha andado por San Luis, que ha andado en varios equipos con la misma situación. Estos son hasta ahora algunos de los nombres más interesantes de futbolistas que hay en la Liga de Expansión que arranca este viernes cuando el equipo de Tepatitlán dirigido por Yair Real inaugure el torneo visitando al equipo de Venados de Yucatán. Estos son por ahora las caras nuevas. Les seguiremos platicando conforme se vaya moviendo. Gusto saludarlos, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!